Cierrame las puertas de la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte en él Te necesito Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras No vas a volver 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 Cierrame las puertas de la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruegue y te implore No vas a volver 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 Gracias por ver el video.